qué tiene me siento feliz de haber visto yo sigo mucho su video ¿quiere un vasito de agua? un vasito ay estoy aquí escribiendo un texto de fin de año ay Dios mío no se preocupe le voy a dar un vaso de agua pensé que era una persona que me iba a saludar siempre grabo un videito de alguien que me viene a saludar porque he recibido muchas visitas hoy estaba escribiendo un texto de todas las cosas bonitas que he visto de todo lo que me ha pasado estaba haciendo mi texto pero pensé que era del pueblo usted no yo vengo de Cautitlán desde el mes de noviembre he querido venir y no me he podido yo venir ¿tres días tiene aquí? tres días estoy aquí y me dicen mis hijos es una locura lo que tú quieres hacer me digo no le dije es que yo quiero ver quiero ver no quiero ver le dije es que yo veo muchos sus videos le dije tu alma sí sabe cuál es el camino de las preguntas más comunes que nos hacemos ¿quién sabe el camino correcto? ¿por dónde será el camino? tu alma siempre sabe el camino si tu maestro interno te dice que necesitas un tiempo para ti escúchalo si tu cuerpo ya no siente lo mismo cuando sales de fiesta y cuando tomas alcohol no te lo reproches te está diciendo algo escúchalo si tu alma te dice que ya no vivas con algunas personas con las que solías compartir tranquilo es parte de tu evolución si tu espíritu te pide que te conectes más y que empiezas a trabajar en tu equilibrio hazle caso si tu cuerpo te pide que te alimentes mejor camines y que duermas más horas hazle caso si tu vida te dice que ese trabajo ya no es para ti y que es hora de tomar un nuevo rumbo hazle caso si tu corazón te dice que ya no te sientes lleno con esa pareja sigue a tu corazón él sabe el camino si tu corazón te pide a gritos que viajes que hagas otras cosas inténtalo y no saques excusas porque tu alma sabe cuál es el camino ella sabe cuál es la medicina que necesitas aprende a escucharte conéctate con tu maestro interno y ábrete a todas las señales que llegan a ti en la mayoría de las cosas importantes tu mente lo va a analizar la lógica va a decir no lo sé te vas a preocupar por qué dirá la gente pero tu alma te dirá este es el camino porque cuando todo sale mal ese no es el camino hola negro hola hola ¿Quién es la más guapetona? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, estoy aquí escribiendo un texto de fin de año. No se preocupe, le voy a dar un vaso de agua. Pensé que era una persona que me iba a saludar. Siempre grabo un videíto de alguien que me viene a saludar. Porque he recibido muchas visitas. Hoy estaba escribiendo un texto de todas las cosas bonitas que he visto, de todo lo que me ha pasado. Estaba haciendo mi texto. Pero pensé que era del pueblo usted. No, yo he venido de Montitlán desde el mes de noviembre. He querido venir, he querido venir y no me he podido yo venir. ¿Tres días tiene aquí? Tres días estoy aquí. Y me dicen mis hijos, es una locura lo que tú quieres hacer. Le dije, no, le dije, es que yo quiero ver, quiero ver. Lo quiero ver, le dije. Es que yo veo muchos sus videos, le dije. Y me dicen mis hijos, mamá dice, ya te hemos comprado muchas mojarras. Dice, para que te lo comas, mamá, dice. Y le dije, es que yo quiero ir, le dije, siento mucho corazón, le dije, quiero ese sueño. Y me levanté, me levanté y dije, no voy a ir, no voy a ir. Los días a mí me están corriendo, yo no puedo ir. ¿Dónde estuvo usted hospedada? ¿El que me hizo llorar? El sentimiento de haber visto. La verdad, sí, me siento yo tan feliz. Para mí es un sueño. De ver usted, lo que hace. Sí, yo sé que mucha gente no valora el trabajo, lo que usted está haciendo. O sí aprovechan de mucha gente. Pero yo siento que esas personas que abusan de su persona no tienen corazón. Yo sí tengo mucho corazón para usted. Y le pido mucho a Dios que siempre esté bien. Yo le traje unas cosas, Luis. Vamos a tomarnos una foto, mire. Me ha hecho llorar usted porque estoy haciendo. Mi niño, tan hermoso que está. Mi niño. Me siento tan feliz de haber encontrado a Luis. Pensé que era... Me ha conmovido usted. Verdaderamente me... Es que yo estoy escribiendo un texto que siempre hago fin de año. Aquí está mi credencial para que vea. Que no lo estoy engañando. No necesito nada. No necesito nada de usted. Yo sé. Es que siempre me emociono porque cuando escribo mi texto de fin de año agradezco a mis patrocinadores. Agradezco por un año que termina. Y reflexiono de lo que va a pasar todo el año. Ajá. Y bueno, casualmente ahorita estaba pensando qué video o qué foto subiría. Ajá. Y le digo, ya vi varias veces los videos. Le dije, yo desde que me siento, yo no veo caricaturas, no veo novela más que esos videos. Sus videos me hacen reír, me hacen llorar, me hacen... O sea, disfruto mucho sus videos. Este muy buenos días. Saludos en este día domingo. Ya estamos aquí otra vez de regreso. Now I don't hardly know her But I think I could love her But she comes walking over Aquí estrenamos el mesón inglés con estos escoceses. Y ahí está el chile. Más de sonridos, ¿no? Y ahí está el chile. Oh, my love. Un gran trabajo. ¿Y cómo te gusta a ti? A la mayoría de la gente, ¿tú te gustan los colores? Radio Mojarra. Extra. La porfiria. Ah, la chiquitín. Sí, la porfiria. Mira cómo está sentadito el bebé. Tal vez será un... Esto será algo de lo mejor que me ha pasado aquí en Mojarra, ¿vío? Ajá. No tengo duda que es algo muy bonito. Ajá. Y el tiempo que debe de haber tardado en hacer todo eso. Pero lo hice con tanto cariño. Con tanto cariño lo hice. Radio Mojarra. Como en Natio. El mundo siempre ha sido, y será toda la vida, de un grupo tan pequeño que se conoce como... Visionarios. Porque los visionarios lo que hacen habla tan alto, que ya no se puede escuchar la voz de los críticos. Quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna nunca lo conseguirá, pero terminará sabiendo manejar la onda. Creer posible algo es hacerlo cierto. Porque si lo puedes pensar, lo puedes lograr. Todo el que disfruta cree que lo importante del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. Dime lo que crees ser y te diré lo que no eres. Porque somos aquellos en lo que creemos. Para el que cree no es necesaria ninguna explicación. Para el que no cree, toda explicación sobra. Porque crear es vivir dos veces. Una creencia. Un objetivo. No es simplemente una idea que la mente posee. Es una idea que posee toda la mente. El corazón del hombre necesita creer en algo. Y cree en mentiras cuando no encuentra verdades para creer. Hay mucha gente que no cree en nada. Pero le tiene miedo a todo. No razonaré ni compararé. Mi tarea es crear. Yo no tenía una creencia específica. Excepto que nuestro proyecto era justo. Era muy fuerte. Y poco a poco estaba ganando más apoyo. Si no hubiese podido participar del mundo de los cuentos. Si no hubiese podido inventarme mis propios mundos. Entonces ya estaría muerto. El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban. Que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acabas siendo verdad. Porque si crees totalmente en ti mismo. No habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Porque al final todo es creer. ¿Crees en Dios? Si crees, él existe. Si no crees, no existe. Solo en las regiones de la fantasía es dado crear. Crear es la misión del genio. El optimista cree en sí mismo y en los demás. El pesimista solo cree en sí mismo. Pero ten cuidado con crear. Porque el futuro pertenece a quien creen en la belleza de sus sueños. Porque la vida crea personas insoportables. Y son los hombres que se creen geniales. Y también mujeres que se creen irresistibles. Cada uno es tan feliz como cree serlo. Porque el hombre sensato cree en su destino. El voluble en el azar. Un gran error es creerse más de lo que uno es. O menos de lo que uno vale. El mundo siempre ha sido y será toda la vida de un grupo tan pequeño que se conoce como visionarios. Y será que tenemos tan planeada y a la vida. Si en los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. Porque será, será que los viajes se cantan tantas alegrías. O los saludo porque, discúlpame, vi que llegaron y se fueron. Son un grupo muy grande. ¿Cómo está? Ramón García. ¿De dónde viene Ramón? Cali. ¿De dónde viene? Oh, es que vi un grupo muy grande que vinieron y se fueron. Me dio pena. Dijingas, se desesperaron. Hola, don Pequitón. Banderas, muy buenos días. Aquí estamos tomando el solecillo del día 18 de diciembre. Yo pienso que ya pasó Navidad. Como ya pasó Mojarra Posada. Bueno, ya terminó la Navidad. Pero todavía no ha llegado la Navidad. Es esta próxima semana. Porque estos animales hoy es famosa la porfiria. Pero en cinco años, en un año puede dejar de ser famosa. ¿Y qué va a pasar con ella? Te va a morder el asiento, güey. A ti te joden porque eres bueno. Por eso te agarran de pendejo. Tú sabes cuántas veces he escuchado eso en mi vida. Reflexioné sobre la razón por qué la gente me jodía. Es porque tal vez soy buena gente. Noble. Sensible. De hecho, un par de veces intenté dejar de serlo. Pero es que no sé. No sé cómo dejar de ser quien soy. La gente no te jode porque seas bueno. La gente te jode porque ellos son abusadores, irrespetuosos, aprovechados, mentirosos, desleales, unos hijos de la chingada. Pero yo me niego a pensar que la única forma de defenderse ante ese tipo de personas sea volviéndose uno de ellos. Pero créanme, últimamente he aprendido a hacerle frente con algo que erráticamente algunos llaman malicia. Otras formas de decirlo podría ser sagacidad, astucia, olfato, intuición. Porque la malicia tiene casi siempre una connotación negativa, pero la sagacidad consiste en el cambio. En ir haciendo más pequeña la ingenuidad. Identificar los espacios en tu vida en donde los abusadores tienen acceso. Siempre tendrás espacios donde se van a querer meter. Pero tú tienes que aprender a decir no. Es más, ni siquiera decir no porque no los vas a escuchar. No te detengas a escucharlos. No les prestes atención. No los invites a tu casa. No los contrates. No les hables. Que se larguen. Porque de ahí en adelante la gente que va a entrar en tu vida, en tu empresa, en tu proyecto, tiene que demostrar que es digno de obtenerlo. Tiene que demostrar que es digno de obtenerlo. Aprende a ser menos ingenuo para que no te agarren de pendejo. Pero no dejes que el mundo podrido te quite la bondad. Ese México donde nadie confía. Donde todos se cuidan de todos. Que ese mundo podrido no te arrastre. Que no te quite la bondad, el brillo, la gentileza, la nobleza. Porque se necesita gente noble también. Gente bondadosa. Los grandes altruistas, donadores, caritativos. ¿Qué sería el mundo sin gente como los grandes libertadores? Los que dieron su vida por la patria. ¿Qué sería de este mundo sin gente como Mandela? Como Gandhi. Como Abraham Lincoln. Benito Juárez. Se necesita esa gente para que este mundo tenga balance. Porque toda esa gente fue necesaria. Y seguirá siendo necesaria. Para hacer de este mundo un lugar. En el que aún quedan esperanzas. Porque si para que no te jodan. Tienes que perder todo eso. Y convertirte en una mierda. Entonces el mundo ya te venció. Y estás jodido. Y tú no eres eso.